Música 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 No, espérate que te han puesto un cortado. No, 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 no. No, que te han pasado todos los coches todavía. Hasta que el paso de la cabeza está en el centro. No, 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 no. Espera, espera, espera. Ahora, ahora, vamos a poner el frente y ya que está. ¡Vamos! Un poquito más a la izquierda, Arturo. Baja la delantera, a ver. ¡No! Eso es, mira. Mira, Arturo, sigue yo. Diga un poquito más, Arturo. ¡N영ad, Arturo! ¡Ven, Jodos! ¡Ven, Jodos! ¡Ven, Jodos! ¡Ven, Jodos! ¡Ven, Jodos! La izquierda alante un poquito. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. No te llamas tú, no te llamas. Y ya te le llaman. Llegué a la izquierda. Bueno. La policía está aguantando ahí. Poco a poco a la izquierda. Pero los pies de la izquierda. Poco a poco a la derecha. Ramírez. Venma. Cómo acabas, oír Antonio. No te llamas, cabrón para que podamos. Vamos. Y así está. Aquachací. Elять a la izquierda. Cuesta agrada. Lo estaba 문. ¡Gracias! ¡Gracias!